Vale muchachos, como se dieron cuenta en el título del vídeo de hoy, voy a hacer un vídeo algo distinto, algo que me hacía bastante ilusión y es que como muchos conocerán, hay una página en internet que se llama GQ que hace entrevistas a gente famosa preguntándole sus 10 esenciales, sus 10 cosas sin las que no podrían vivir y yo como todavía no soy lo suficientemente famoso para que me inviten a ese canal o a ese programa pues lo voy a hacer yo a mi cuenta y de mi forma así que aquí van las 10 cosas con las que yo creo que no podría vivir sin ella básicamente pero antes de ir con las cosas, quiero que sepas que conforme van subiendo los números a lo mejor son cosas más personales, son cosas mucho más mías así que vamos con la número 1 que yo creo que es la más lógica y la más general de todas un balón de fútbol mi vida básicamente se basa en jugar al fútbol, en entrenar y todo lo que hago, ya sea de creación de contenido, ya sea de entrenamiento es dedicado completamente a esta cosa de aquí, al balón de aquí básicamente de que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando en fútbol, jugando fútbol, entrenando para jugar fútbol o editando mis vídeos de cómo juego fútbol así que yo creo que es una cosa en la que he girado completamente mi vida en la que estoy súper súper feliz pero sin ninguna duda es uno de los pilares y una de las cosas con las que ahora mismo no podría vivir sin esto además que siempre desde muy pequeñito he sido mucho de llevarme siempre el balón por todos lados cosa que más siempre se enojaba porque ya sea para ir a comprar, ya sea para ir a visitar a un familiar ya sea para lo que sea, me gustaba andar incluso al instituto siempre me iba yo con el balón a jugar jugábamos en clase así que es una de las cosas que creo que era lo más lógico, lo más normal vamos con la número 2 que tiene obviamente muchísimo que ver también pero es un apartado especial y son sin ninguna duda las botas no estas en especial, que por cierto estas me encantan son nuevas y están increíbles pero una de las cosas que más ilusión me hace sobre todo a largo plazo porque es verdad que esto es una de las cosas que a lo mejor puede salir más caras o cosas por el estilo pero me encanta coleccionar botas es una cosa que me encanta desde muy pequeñito obviamente antes no tenía dinero o no tenía la capacidad o no me la regalaban o lo que sea para tener muchísimas botas y más si son gama alta porque son muy caras es cierto, es verdad pero bueno, poco a poco he ido creando una colección de botas todo el mundo me pregunta si le vendo botas si le regalo botas jamás voy a vender ni voy a regalar botas más que nada porque son una de las cosas que más me gusta guardar para mí cada una tiene sus recuerdos tiene su momento, tiene su época y sinceramente el hecho de tenerlas me hace muy muy feliz sin ninguna duda una de las cosas que más ilusión me hace a largo plazo es tener una colección grandísima de botas de fútbol, ediciones especiales, exclusivas y puede parecer una estupidez esto ya no tiene tanto que ver con el fútbol como tal pero sí el hecho de coleccionar botas es una de las cosas que me encanta el color de estas me vuelven loco sinceramente por ahí tengo las otras Mercurial bueno realmente aquí solo hay Mercurial que les voy a enseñar rápidamente estas que están guapas también ahora mismo ahí las únicas que tengo expuestas son las Mercurial ese sería el punto número dos cosas con las que no podría vivir o sea sin las que no podría vivir botitas de fútbol vamos con el número tres y este yo creo que ya muchos lo van desconociendo de parte mía sabrán que soy de Colombia soy de Bogotá me crié en Colombia toda mi infancia básicamente y una de las cosas que yo creo que ahora mismo consumo a diario el café una buena copita de café en las mañanas no sé ya es como costumbre el hecho de levantarme tomarme un cafecito así bien rico es verdad que no llevo muchísimo tiempo sin tomarme un café con leche o con azúcar y demás siempre lo tomo café y agua pero es una de las cosas que más me gusta entiendo que mucha gente también diga ah el café es una adicción y demás hasta cierto punto ahí tienen toda la razón pero sí es cierto que yo no tengo ningún problema en dejarlo y demás es una cosa que me gusta es una cosa con la que me he criado y sinceramente me trae muy buenos recuerdos de cuando vivía en Colombia cuando estaba allá de mi familia ahí entonces el café además de lo rico que es de lo bien que sabe pues me recuerda mucho a esa época es una de las cosas que más ilusión y cariño me hace número cuatro esta también se la pueden oler un poquitico y es ni más ni menos que esto de aquí tú dirás Nico ¿qué es esto? pues nada realmente esto mira es una cámara sin más una cámara bueno esta es algo especial muestro esta porque ahora estoy grabando con la otra pero ahora mismo las cámaras lo que viene a ser la creación de contenido también es una de las cosas que más cariño le he encontrado a hacer es una de las cosas que más estoy disfrutando últimamente sobre todo por toda la comunidad que estamos creando así que el hecho de tener una cámara más ahora con los blogs diarios en YouTube y todo este tipo de cosas una cámara es una cosa que básicamente estoy llevando absolutamente todos los días de mi vida conmigo para grabar para enseñar entrenamientos para enseñar mi día a día es una de las cosas que además es un mundillo que me gusta bastante poco a poco he ido aprendiendo sobre cómo se usa una cámara cómo editar cómo los objetivos y todo este tipo de cosas es una cosa que poco a poco me va llamando la atención no para dedicarme a full con eso porque la verdad es que no pero sí es un temita que me gusta y me llama la atención así que te diría que este es uno de los esenciales más esenciales que tengo actualmente en mi vida vamos con el número 5 y es esto de aquí una pelotita puede parecer una estupidez pero los días de recuperación los días de descanso una de las cosas que más pereza me da en la vida es pasarme el foam esto puede ser también este de aquí mira he decidido que llevo sin usar este de aquí muchísimo tiempo he sustituido este por este por una pelota de púas siento que me descansa muchísimo me libera el resto la tensión de los músculos después de entrenar y es una de las cosas que lo he dicho ahora mismo no me dan ganas de hacer no es que disfrute demasiado de hacerlo pero sí es una de las cosas que yo creo que más me ayuda que sobre todo a liberar las piernas post partido post entrenamiento y demás para los días de descanso y te diría que me ha acompañado desde hace unos cuantos años esta cosita de aquí que estoy bastante contento con ella así que este sería el número 5 vamos con el número 6 y esta es una de las cosas que a lo mejor no le dedico tanto tiempo como le he dedicado antes que antes me encantaba lo disfrutaba muchísimo y es ni más ni menos que los videojuegos amo jugar soy una persona exageradamente competitiva en los videojuegos es cierto que últimamente le he perdido mucho la cultura y el hecho de estar muy metido en eso y demás porque tampoco tengo mucha gente con la que jugar ahora estoy muy metido en mi vida básicamente entrenar grabar entrenar grabar pero sí es cierto que una de las cosas que más disfruto más me gusta es el hecho de competir jugando ya sea el FIFA con amigos ya sea el FIFA en online juegos como Warzone Call of Duty y todo esto el hecho es que me encanta competir me encanta picarme cuando tiene que ver con videojuegos así que este lo pondría como un esencial una de las cosas que más disfruto y una de las cosas a las que yo creo que le voy a dedicar toda mi vida también aunque es verdad que últimamente le estoy bajando un poquitico el ritmo más que nada porque no me da la vida para hacer de todo pero sí es cierto que me encanta además es una de las cosas que más marco mi infancia lo ha pasado muy bien con mis primos jugando videojuegos y también es una de las cosas que le tengo muchísimo cariño así que vamos y ahora sí con el número 6 este mira mira que tengo aquí calcetines técnicos y no solo eso no son solamente calcetines técnicos que te encontrarás por ahí sino calcetines técnicos no fear vaya propaganda me acaba de hacer y el cambio de calcetines normal a calcetines técnicos es una de las cosas más agradables con las que más cómodo me he sentido el hecho de tener el pie muy ajustado muy bien es una de las cosas que más me gusta es más si ves las botas muchas personas les gusta que quede un poquito suelta que haya espacio y demás a mí me encanta que las botas queden súper apretadas súper pegadas al pie y de por sí pedir una talla que a mí me gusta que queda muy apretada más los calcetines técnicos que son antideslizantes es una de las cosas que más me gusta la sensación a la hora de jugar me siento muy cómodo es una de las cosas a las que estoy acostumbrado y los calcetines técnicos sin ninguna duda le dan un plus extra a que el pie esté completamente metido como empaquetado al vacío en la bota así que te diría que desde que empecé a jugar con calcetines técnicos no veo razón para jugar con calcetines normal es verdad que no son ultra esenciales puede jugar con lo que sea al fin y al cabo pero sí es una de las cosas con las que yo más cómodo me siento con las que más he disfrutado y que no me arrepiento para nada haberme metido con este mundillo y más ahora que están personalizadas guapas para mí y que por cierto se vienen cositas muy guapas con esto así que muy atentos a toda la comunidad y demás pero bueno no más promoción no más publicidad vamos con la número 7 y esta también te lo puedes oler un poquitico pero es una de las mejores compras que he hecho en mi vida es verdad que no fue nada barato eso lo tengo que admitir lo tengo que confesar pero ha sido un cambio radical te lo digo en serio que fue una de las cosas que más cambiaron mi flujo de trabajo más cambiaron la comodidad a la hora de trabajar y es ni más ni menos que esta de aquí está muy bien sin ninguna duda un antes y un después a la hora de editar a la hora de absolutamente todo es verdad que aquí no se puede jugar ningún videojuego eso muchísimo mejor porque así no me desconcentro pero sí es cierto que la calidad y la forma en la que se puede trabajar aquí en el ecosistema de Apple una locura así que tampoco voy a enrollar mucho con eso porque sin más vamos con el número 8 y es una de las cosas que yo creo que últimamente y en los últimos años ha marcado muchísimo muchísimo mi vida y son unos audífonos no precisamente estos estos me dan un poquito igual están muy bien pero estos no son sin más unos audífonos para escuchar música dedico demasiado tiempo a trayectos me gusta mucho cuando voy en el metro en el bus en donde sea caminando ponerme los audífonos y escuchar música escuchar algún podcast alguna videoconferencia o lo que sea es una de las cosas que más disfruto es como un tiempo para mí solo que disfruto bastante bastante y el hecho de tener unos audífonos ya sean estos o los de cable que tengo por ahí una locura el hecho de ir a los partidos escuchando tu musiquita tranquilo es una de las cosas que yo iba haciendo desde muy pequeñito desde muy pequeñito me iba al instituto al colegio con un audífono opuesto y me lo ponía en clase a escuchar música así que yo creo que han marcado ya no solamente el ahora sino todo lo que llevo de vida que tampoco es mucho pero puede ser si escucho bastante musiquita bastante podcast bastantes cositas con los audífonos y se nota mucho 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 cuando no los tienes se me hace como que falta algo cuando voy caminando por ahí no tengo música o no tengo algo en los audífonos escuchando puede que sea un poco más de dependencia a eso pero cosas mías cosas a las que ya digamos que me me estoy acostumbrando más de lo normal me estoy dando cuenta que creo que falta uno o me equivoqué con los números no vamos con el siguiente creo que será el 9 bueno vamos con el siguiente y este no se lo espera nadie y es ni más ni menos que yo nada es droga yo soy Spiderman este era yo de chiquitito con 4 años una foto que me hicieron de Spiderman ¿por qué enseño esto? porque una de las cosas que más me ha gustado en mi vida es Spiderman parecieron unas estupides parecieron unas ridículas pero desde muy pequeñito me encantaba el hecho de ver películas de Spiderman imaginar que era Spiderman es más tengo una cobija de Spiderman ahora mismo puesta en la cama que ya que estamos ¿ves? ahí se ve la pata de Spiderman es un poco de niño pero además está muy calientita para ahora invierno y tengo bastantes accesorios de Spiderman que me gustan bastante como puede llegar a ser este cojíncito de Spiderman este llaverito de Spiderman a ver si me enfoca este llaverito de Spiderman y ni más ni menos que Spin y Gerard de Spiderman que como las puedes ver aquí me gusta bastante es un super sin ninguna duda mi superhéroe favorito y lo tengo muy por ahí lo tengo muy presente desde muy pequeñito es una de las cosas que más me gusta y que me siento muy representado con él así que nada con esto habíamos terminado el video creo que no me dejó absolutamente nada y recuerda que si te ha gustado si lo has disfrutado dale like suscríbete porque a mí de verdad que me hace muchísima ilusión mil gracias a todos porque vamos creciendo increíblemente rápido y nos vemos el día de mañana adiós ¡Suscríbete!